¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Si tenemos datos a todo insumo que tenemos previo a su procesamiento, generalmente su volumen es bastante grande y bueno, tiene que ser procesada para en realidad poder sacar mayor provecho o mayor valor de la misma. Entonces, una vez estos datos han sido procesados para solventar alguna necesidad específica, es entonces cuando yo obtengo mi verdadero producto. Y este producto es conocido como la información. O sea, todo lo que yo puedo extraer de este gran volumen de datos. Entonces, bajo este concepto, quiero dejar claro que no son lo mismo, a pesar de que en muchas áreas, inclusive en muchas de las ciencias, se tiende a confundir data e información. Entonces, generalmente aquí como vemos en el diagrama, tenemos una gran cantidad de datos y es esta gran cantidad de datos que yo proceso para entonces poder extraer información con la cual yo voy a poder resolver un problema específico. Entonces, conociendo estos conceptos, voy a explicar ahora de qué se trata la cadena de valor de la información real espacial. Primero que todo, todo inicia desde la captura de datos de la fuente. Lo que habíamos mencionado, o sea, capturamos, no importa la cantidad de datos, imaginemos que es una gran nube de datos, una gran cantidad de datos que yo extraigo. Esta gran cantidad de datos no son más que los datos crudos. Paso por el primer paso, que es el paso de autoría. Básicamente es el autor el que va a procesar estos datos para generar un producto que pueda solventar una necesidad específica. Por ejemplo, si el autor es un técnico especialista en clasificación de repente de bosques, va a adquirir estos datos de la fuente, va a hacer su clasificación y de este modo va a generar un producto para solventar su necesidad y poder clasificar todos los elementos en sus datos. Una vez que él termina de procesar, entonces genera, por ejemplo, en este caso sería una imagen temática, ya que es el producto que para él soluciona o solventa su necesidad. Generalmente, cuando muchos de los técnicos en la actualidad, una vez generan este producto, solventan su necesidad y ya, todo termina ahí. Sin embargo, solventan su necesidad y limitan el valor de la información que han creado. Es importante reconocer y saber que esta información puede llegar a ser mucho más potenciada si llegamos a compartirla. Bueno, ya que no solamente, con esto no quiero enredar que la información podría ser robada o mal utilizada, porque todo sería bajo un concepto de seguridad. Pero para poder llegar a este punto necesitamos inclusive tener una metodología de manejo. En este punto necesitamos alguna herramienta o producto que me permita el poder manipular estos datos y poder almacenarlos de repente en, ya sea, en bases de datos o en data storage. Un lugar, un dato donde yo pueda almacenar los mismos. También es importante saber que es necesario poder tener acceso a estos datos en el lugar donde yo las he almacenado. Este paso es el que se conoce como el de conexión y es muy importante porque es en realidad el que me va a permitir tener acceso a esa información que ha sido almacenada. Finalmente, la parte de entrega o lo que se conoce como publicación en la cual, por ejemplo, alto directivo de nuestra empresa puede tener acceso a esa información, verificar, validar que estos datos están correctos por última vez y básicamente poder consumirlos. Esto sería la última etapa y es donde la información tiene su mayor valor. Es en el momento de la publicación, repito, en donde la información adquiere su mayor valor. En donde yo puedo llegar a la toma de decisiones a través de, ya sea, de un sistema o de forma manual, verificando esta información. Pero es importante saber que nada de esto podría ser posible si yo no utilizo un software que me permita hacer todo esto de forma interoperable. Y esto se logra a través de estándares, entre los cuales vamos a mencionar básicamente los estándares ISO y los OGC o conocidos como Open Geospatial Consortium, que serían el estándar para servicios web de publicación.